Hola, mi nombre es Ángel Ramírez, soy el jefe del grupo 30 Scout, ya miembro del movimiento Scout desde hace 30 años. Básicamente los Scouts nacen con la intención de ayudar con la formación y hacer ciudadanos de bien y sobre todo hacer gente feliz que contribuya positivamente con su comunidad. Nuestro grupo 30 se creó hace ya 45 años, en 1977, se creó de hecho por ex alumnos de aquí del TEC de Monterrey. Mayormente hemos estado aquí en la zona aledaña al TEC. Cuando regresamos de pandemia, pues venimos aquí al Distrito TEC, aquí al Parque Central, tenemos ya desde febrero de este año. Ahora, a partir de que nos integramos aquí, hemos recibido muchos, muchos muchachos, muchos niños, muchas familias de aquí de la zona y ahora nuestro grupo pues más que se duplicó, ¿no? Entonces ya somos una parte integral de esto y esperamos seguir cooperando, ayudando activamente a que el Distrito TEC siga siendo un lugar positivo para la sociedad. Bueno, pues lo que diferencia el movimiento Scout básicamente son las actividades al aire libre. Lo de nosotros es aprender jugando, aprender haciendo, hacer todo lo que podamos para servir y dejar al mundo mejor que como lo encontramos. Pues bueno, los Scouts impactamos de muchas maneras positivas a las zonas en las que estamos, principalmente aquí en el Distrito TEC, que se crece como una buena comunidad, casi una pequeña familia. Pues hacemos nuestras actividades aquí, dando una alternativa positiva de actividades que les generan aprendizaje a los muchachos. Además de que pues actividades pequeñas que hacemos sábado con sábado, como por ejemplo, al final de nuestras actividades hacemos operación hormiga para dejar el lugar más limpio que como lo encontramos, o buscar apoyar de las diferentes maneras, ¿no? Incorporándonos a la comunidad, dándoles de nuevo una alternativa de un movimiento sano que es definitivamente un apoyo muy valioso para la sociedad, para la comunidad y para la formación de las personas. Bueno, pues para ser parte del movimiento Scout técnicamente hay que venir, hay que participar, hay que llegar a incorporarse a las actividades. A partir de que los interesados vengan, tienen tres actividades de prueba. No dejen pasar la oportunidad de visitarnos, de incorporarse, de contactarnos. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Grupo 30 Scout. Solo tienen que venir con ropa cómoda que les permita hacer actividad física, un bote de agua para que se mantengan hidratados. Y pues básicamente eso es como que el inicio de una gran aventura, ¿no? Lo padre de los Scouts es el ambiente de comunidad, las actividades al área libre, nos gusta hacer mucho campar. Mis más grandes amigos los he hecho aquí y es algo que les recomiendo a todos para que deje, digamos, sembrar esa semilla de la aventura, de la curiosidad, de querer crecer, de querer formar parte de algo grande a nivel mundial, pues los Scouts estamos aquí para eso.